Con la participación de las familias de Mulchén beneficiadas se llevó a cabo la entrega de viviendas de Villa del Sol, proyecto habitacional que benefició a tres comités habitacionales de la comuna que cumplieron finalmente el sueño de la casa propia. En la ceremonia estuvo presente el alcalde Jorge Rivas, quien estuvo acompañado por la directora regional del Servio María Luz Gajardo y el diputado José Pérez Arreagada, quienes se mostraron contentos de poder entregar esta solución habitacional a las familias. El alcalde Jorge Rivas agradeció al gobierno por haber cumplido este anhelo de estas familias de Mulchén, cumpliéndoles el sueño de la casa propia y señaló que se seguirán realizando proyectos de este tipo para beneficiar a más personas de la comuna. Muy agradecido, agradecer al gobierno, agradecer a la dirección regional del Servio, a la delegada provincial, al diputado José Pérez que nos acompaña y a todo el público general. Felicidad y un abrazo cariñoso a todas las familias, a estas 252 familias que hoy día reciben su casa propia, concretan un sueño y aquellos que por supuesto todavía esperan que llegue este momento, vamos a seguir trabajando para que construyan también sus viviendas como habíamos dicho la directora regional. En tanto la directora regional del Servio María Luz Gajardo se mostró contenta de entregar estas viviendas, las que significaron una gran inversión para el gobierno, por lo que hizo un llamado a las familias beneficiadas a disfrutar su casa propia. Estamos muy contentos, hemos invertido aquí más de 4 mil millones en subsidios para esta familia, son familias que se han constituido en comités desde el año 2012 en adelante y tenemos sin duda desafíos importantes todavía en la comuna de Mulchen. Estamos muy tranquilos y contentos por las familias, así que ahora a disfrutar su casa propia. Alejandra Nahuelman, quien fue una de las beneficiarias de estas viviendas, señaló que este fue un trabajo de años donde tuvieron el apoyo de todas las familias y este constituye un cambio rotundo en sus vidas. Fue un trabajo muy extenso durante años, gracias a Dios tuvimos el apoyo de toda la gente, todos participaron, todos pusieron, cada uno de los integrantes de los tres comités pusieron sus granitos de arena, el cual fue mucho tiempo que estuvimos con esto, pero al fin ya lo logramos y ahora ya tenemos las llaves de nuestra casa, cosa que no vamos a estar más de allegado, más de arriendo, ahora por fin es nuestro. La nueva Villa del Sol, que incluye a los comités Villa del Sol, Estación Francisco Peña y Caminando por un Sueño, se pudo concretar gracias a la millonaria inversión que superó los 4.000 millones de dólares. millones de pesos a través del programa Fondo Solidario de Vivienda del Minbu, las viviendas tienen una superficie superior a los 46 metros cuadrados, existen tipologías individuales y pareadas, cuentan con dos dormitorios, estar comedor, cocina y baño. En el proyecto también existen soluciones para familias con integrantes con discapacidad, se trata de casas más amplias y que favorecen el desplazamiento del entorno familiar. Gracias. 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 Gracias.